Ubicada en el centro del estado de Veracruz, Boca del Río es el principal destino turístico del sureste mexicano. Una ciudad llena de música, color, tradición, sabor y atractivos naturales únicos en la zona que la califican como la perla del Golfo de México. En el presente, Boca del Río está posicionada como la zona natural de negocios del estado de Veracruz. Es una ciudad estratégicamente conectada por diferentes autopistas que hacen fácil el acceso del norte, sur y centro del país. Y vías aéreas con importantes ciudades de México y Estados Unidos. En esta ciudad se percibe el desarrollo económico, que es evidente por el crecimiento de su infraestructura y la llegada de nuevas inversiones que enriquecen los atractivos de la ciudad. Y se suman a las bellezas naturales de sus manglares, arrecifes, playas, zonas turísticas y la gran vida nocturna que se vive los 365 días del año.